Salió del ataúd diciendo ¿Qué coño estás haciendo? Cabrón, te estoy oyendo Con las manos ardiendo el pajarito del reloj Decía TikTok, es algo más que hecha Ey yo, necrópolis de Sácarat Textos de pirámides Pongo dos en tu avirex Quiero hacerme millonario y engancharme al crack como DMX Esfinges, tú solo dame diez vírgenes A mis putas les dije, a fin de mes fíngeles De vuelta a los orígenes Ey yo, mi voz les pone firmes Tú dame el pit que yo hago fitness Ey yo, mi click no saca singles Solo necesito a alguien que confíe en mí Si estás brillando ahora mismo voy a por ti Recuerda el maldito nombre SMI Hombre original La IRA Mientras me embarco en este viaje matemático Soñando divago en el cosmos Despierto a noventa y tres millones de millas de la tierra exactamente Alá no miente Atento, atente El mundo se acaba de repente Hoy mismo, eh Tatúate mi logo en la frente Ellos recuerdan que la luna nunca tuvo luz propia Como talento el que copia Tú sigues la inopia Tú sigues la inopia Y yo bompeo el rock marciano y Plum Boogie No me insurugi Rapean feo como Whoopi Me echaron de club por no bailar esa poche Lo apuesto todo a mi music Y yo me influye lo que no a vosotros Nos miran con miedo como a monstruos A Matsu Tatara Sal de mi microcosmos Inversamente proporcional a lo que sufro Insulto Mis barras son patadas de Kung Fu Estrellas ninja Conozco los secretos del Nihon Taijitsu Dominio propio Fe interior El arte del balance entre lo físico y mental Liu Kai-san Liu Kai-san Aprende mi arte marcial Liu Kai-san Liu Kai-san Aprende mi arte marcial Bruno Kai-san Jul Kai-san Totoo Let's pray αυτό Hinata European Piena